La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 109 parlamentarias Hoy, Inés Enríquez Froden En mi calidad de primera mujer que representa los intereses del electorado femenino de Chile Y de ser dirigido por sus ansias confusas Desde sus primeros años de vida, la política fue una parte fundamental de la cotidianidad de la militante del partido radical La abogada Inés Enríquez Froden, quien era integrante de una distinguida familia penquista, intelectual y política del siglo XX Tras cumplir un año como intendenta de la ciudad de Concepción Inés Enríquez decidió postular a las elecciones parlamentarias complementarias de 1951 Las que ganó con 16.935 votos Que la llevaron a convertirse en la primera diputada de la historia de Chile En sus 14 años en la Cámara de Diputados Donde estuvo desde 1951 a 1953 Y posteriormente desde 1957 hasta 1969 Destacó por su defensa de la infancia y su rechazo por el trabajo infantil Denunciando las condiciones de miseria, peligro y vulnerabilidad a las que se exponían los niños y niñas Su paso por el hemiciclo nos tuvo exento de dificultades Debido al fuerte machismo imperante de la sociedad chilena El que no tuvo miedo de enfrentar y denunciar Yo, en mi calidad de primera mujer que representa los intereses del electorado femenino de Chile He establecido siempre una clara distinción entre la política y la demagogia He creído siempre que la verdadera política es una alta función de estudiar e interpretar los verdaderos intereses del pueblo De dirigirlo hacia su auténtico bien y de ninguna manera una función encaminada a halagar a las masas Y de ser dirigido por sus ansias confusas Intervenía en la sala en 1952 Esa valentía para transmitir sus ideas Se reflejó en los proyectos de ley que presentó durante su trayectoria legislativa Entre los que se encuentran uno relativo al divorcio Que nunca se tramitó, además de normas para el pago de asignaciones familiares Y la protección de la infancia Si quieres conocer más detalles de la labor de esta diputada en el Congreso Puedes descargar el libro de las 109 parlamentarias en www.bcn.cl Slash 109 parlamentarias Es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.